La empresa Veolia comenzará en próximos días un plan de desconexión de aguas lluvias al sistema de alcantarillado domiciliario. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad y que genera reboces del sistema cada vez que llueve. Uno de esos ejemplos es la urbanización Villa Melisa, tema que ha sido diagnosticado y evidenciado ante las superservicios. De hecho, en pocos días vamos a iniciar una campaña de desconexión de las aguas lluvias de los inmuebles. Les va a llegar a todos un volante donde se explica la situación para que la gente, dentro de su propia autonomía, sensibilidad en el tema, establezca esa prioridad y pueda desconectar sus aguas lluvias del sistema de alcantarillado. Nosotros como empresa de servicio lo que podemos hacer es educar, combinar, exhortar. Ya legalmente no tenemos herramientas porque no somos autoridad. Sin embargo, el municipio sí puede a través de la Secretaría de Salud, porque ese tipo de situaciones se puede considerar como un problema de salud pública. También está el código de policía, que también se puede utilizar. Realmente compete a las autoridades apoyarnos en ese problema. Comentó que el conectar el drenaje de aguas lluvias al sistema de alcantarillado provoca que cuando llueva la casa o el sector emane olores fétidos. Explicó que el sistema está acondicionado para aguas residuales y cuando se conecta el desagüe de aguas lluvias se está forzando su capacidad operativa 60 veces más para lo que está diseñada.